¿Te has preguntado cómo contratar personas solicitantes de asilo y refugiadas en México? Este es el 1-2-3 de la contratación. Las personas refugiadas son quienes debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o no quieren acogerse a la protección de su país. Las personas solicitantes de asilo son aquellas que han presentado una solicitud para el reconocimiento como refugiado ante la Comisión Mexicana de Hidro a Refugiados o la Comar y están en espera de su resolución. Las personas solicitantes de asilo y refugiadas no emigran para encontrar mejores empleos o oportunidades. Son personas que tienen que salir de su país forzosamente sin posibilidad de regresar a este. No tuvieron elección para salvar su vida. De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, debido a las condiciones que enfrentan las personas refugiadas al momento de salir de sus países, debe proporcionárseles las mayores facilidades posibles para garantizar el acceso a servicios, así como las garantías establecidas en la Constitución, entre ellas, y muy importante, el acceso y el derecho al trabajo. Para las empresas, contratar a una persona refugiada o solicitante de asilo no implica más trámites o procedimientos que aquellos que realiza cuando contrata a un ciudadano mexicano. El empleador no tiene que tributar impuestos adimensionales a los que está obligado, como con cualquier otro empleado. Tampoco debe realizar gestiones ante el Instituto Nacional de Migración o tramitar la constancia de empleador. Tanto las personas refugiadas como solicitantes de asilo cuentan con CURP, RFC y Número de Seguro Social, por lo que pueden ser dados de alta ante el SAR y el INSS. Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a tramitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias, un documento migratorio expedido por el Instituto Nacional de Migración que autoriza la permanencia en el país de acuerdo con la vigencia establecida y tiene implícito un permiso para trabajar a cambio de una remuneración. Las personas refugiadas cuentan con una tarjeta de receta permanente, la cual también es expedida por el Instituto Nacional de Migración y autoriza la permanencia indefinida en el país. Las personas refugiadas o solicitantes de asilo no necesitan contar con un permiso de trabajo, pues la tarjeta de visitante por razones humanitarias o la tarjeta de residente permanente lo tiene implícito según lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Migración. La tarjeta de visitante por razones humanitarias o la tarjeta de residente permanente deben ser aceptadas como identificación oficial para aperturar una cuenta bancaria de acuerdo a lo publicado el 29 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Desafortunadamente, no siempre sucede de esta forma y el acceso financiero sigue siendo un reto para la inclusión laboral de esta población. Entre las personas refugiadas que se encuentran en búsqueda de empleo existe una gran diversidad de perfiles profesionales, tanto en rango de edad, nivel educativo y profesional. Las personas con niveles educativos básicos tienen la oportunidad de acreditar sus estudios ante el INEA y las personas con licenciatura y posgrados pueden realizar procesos de revalidación de estudios ante la SEP, lo cual les permite continuar con sus estudios y conseguir mejores oportunidades de empleo. Las empresas pueden ser verdaderos agentes de cambio en el proceso de inclusión de las personas refugiadas. A brindarles una segunda oportunidad contribuyes a la integración de quienes más lo necesitan y con ello al desarrollo económico de tu ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!